¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Koyot F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Suzuki Lapin que quiere ser un BMW Serie 3 bueno, este K-Car japonés se ha transformado para tratar de parecerse a un Serie 3 de la generación E30 y bueno, le dan el visto bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la gama de la marca japonesa Suzuki es conocida en países como por ejemplo España por ofrecer productos con tecnología mild hybrid, tracción a las cuatro ruedas y unos precios bien ajustados bueno, el más pequeño de todos es el Ignis, bueno, que también se vende acá en Chile es decir, un pequeño utilitario que pese a su tamaño reducido aún es más grande que el modelo Lapin bueno, se está refiriendo a un K-Car que la entidad comercializa en Japón y que puede ser bastante llamativo así como demuestra el ejemplar que está en estas fotografías que acompañan a esta información bueno, el Suzuki Lapin que se tiene en pantalla es diferente a cualquier otro que se haya visto anteriormente y es que este pequeño automóvil de forma cuadrada ha recibido una serie de modificaciones con cierto aire europeo bueno, se dice esto porque su propietario ha tratado de asimilar su imagen con la de un BMW modelo serie 3 E30 pues luce unas rejillas con los característicos riñones de esta compañía alemana y bueno, así como unos faros redondos que sustituyen a los originales de forma cuadrada bueno, además esta unidad utiliza llantas de 14 pulgadas como la del modelo E30 bueno, pero claro si uno imita y omite la insignia de BMW del Capó y los dos riñones de la parrilla se frente tan vertical con los dos grupos ópticos redondos también podía recordar a Lancia Delta Integrales bueno, junto a estos novedosos elementos se encuentra un parachoque frontal diferente con entradas de aire mucho más grandes y unas luces antiniebla en las partes extremas además de un sutil labio ubicado en la parte inferior de este sin olvidarse de una altura rebajada todo ello hace que este Lapin sea el más atractivo de este lugar bueno, y bueno, y tiene un modesto bloque bueno, no se sabe si el propietario ha realizado alguna modificación en el motor o si directamente ha decidido cambiar el profulsor original por otro de tamaño más grande se dice esto porque el motor de fábrica es un pequeño tricilíndrico de gasolina que tiene apenas 657 centímetros cúbicos como cilindrada en este sentido hay que recordar que el E30 en el que está inspirado ofrecía distintas motorizaciones y una de ellas la encargada de mover al M3 Sport Evo alcanzaba una potencia de 238 caballos gracias a un profulsor atmosférico de 2,4 litros y de 4 cilindros y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao gracias a todos los que me gustan